Por aquí este video con los latinos más destacados de la MLB, segunda bases, por sexta vez en su carrera, convirtiéndose en el latino con más bates de plata en esa posición y el segundo. Entre lo más destacado del Astro Boy en esta temporada tenemos su promedio de 300, sus 28 cuadrangulares y 39 dobles. También tenemos al dominicano José de Plata para Enriquito, quien lo logró en 2017, 2018 y 2020. Y por supuesto que este año, dejando un promedio de 280 con 44 dobles, liderando la Liga Americana en ese departamento, 29 home runs y 126 carreras empujadas, colocando un tope en su carrera. El que viene, 75 empujadas y 84 anotadas, además de 25 robos de base, lo que el octavo dominicano en la historia en ganar este premio. El campeador designado, el primero de su carrera, lo cual ya venía avisando desde que irrumpió en las mayores. El cubano dejó promedio de 29 dobles. Y no obstante, tuvo unas espectaculares actuaciones en la poca. El nacido en San Felipe, en mi amada Venezuela, llegó en la Gran Carpa. Al dejar promedio de 316, evitó la temporada consecutiva, demostrando su distancia. El hijo de su perreíble, donde batió hasta 22 home runs, siendo el short star. Los esfuerzos valieron para ganar su guante de oro y convertirse así en el peor novato en toda la historia de las grandes ligas en ganar un guante de oro como campo corto. Y lo mejor lo dejó para la post-temporada. La Tormenta Peña, de 18 empujadas, para llevarse dos premios serie de campeonato de la Liga Americana como de la mismísima serie mundial, contiéndose en apenas el segundo novato en la historia en lograrlo, y el primero como jugador de posición. Orgullo Latino No podríamos tener una lista completa sin un gran lanzador latino en nuestro line-up. Y para eso, tenemos aquí al Sandman, el dominicano Sandy Alcántara, quien es el flamenos, ya que el poderoso toletero, tuvo una temporada soñada en su despedida, llegó a 700 home runs de por vida. Una zafra, donde sinceramente no se esperaba que... Despedidas más épicas que hemos podido presenciar los fanáticos del béisbol. Diciendo donde la alegría, la pasión y la intensidad a la hora de hacer la bajadora, que siempre tiene una sonrisa en la cara pese a las adversidades. Independientemente si eres dominicano, puertorriqueño, mexicano, venezolano o de donde seas, Síguenos en todas las redes. NPLRD Network Off